El Señor Bolero Conmigo, tú que has sido mi mejor amigo, Señor Bolero, las gracias te doy. Recuerdo aquellas noches llenas de locura, aquellas noches llenas de ternura, que me llevaron hacia la aventura. Con tus canciones oí de mi dolor, por ti aprendí que es amor, a veces se sufre, a veces se llora, por una traición. Los melodías que fueron tan bellas, y el destino que me trajo ansia a ella, por ser buen amigo, Señor Bolero, las gracias te doy. Señor Bolero, tú bien sabes los muchos, que he sufrido, y que de mi mente toda vida no he podido, a la tuve ya, de ese grande amor. Con tus mojas, yo sé que llegaré a su corazón, yo sé que escuchará en mi canción, desde otros tiempos la supo enloquecer. Con tus canciones oí de mi dolor, por ti aprendí que es amor, a veces se sufre, a veces se llora, por una traición. Los melodías que fueron tan bellas, y el destino que me trajo ansia a ella, por ser buen amigo, Señor Bolero, las gracias te doy. El norbolero. El norbolero. El norbolero. El norbolero. El norbolero. Gracias.